Y cuando parecía que ya lo habíamos visto todo en todas estas tretas que llevan a cabo los narcotraficantes para pasar sus cargamentos al otro lado de la frontera, a Estados Unidos, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, en la frontera de Mexicali con Caléxico se descubrió un narcotúnel que muchos están nombrando como narcotúnel marino, pero no, porque no está en el mar, más bien sería un narcotúnel acuático. Yo me acordé de esta imagen que están viendo ustedes en este momento, que era yo creo que lo más insólito que había visto, los drones y la narcopaloma en Costa Rica ha sido de lo más peculiar que yo he sabido. Algunas veces cuando han metido droga en frijoles o en plátanos también es muy llamativo. Resulta que detuvieron a un buzo la patrulla fronteriza después de un intento fallido de contrabandear 1.77 millones de dólares en cocaína a los Estados Unidos a través del canal Todoamericano, cerquita de Caléxico. Lo detuvieron al señor, el arresto lo realizó, como decía la patrulla fronteriza, el hondureño de nombre Evelio Padilla se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de San Diego de un cargo de posesión de drogas con intención de distribuirlas. Entonces los agentes fronterizos dijeron en documentos en la corte que descubrieron a Padilla en traje de buzo junto al canal, a unos 11 kilómetros del este de Caléxico, en California. Junto a él hallaron un tanque de oxígeno con un tubo para impedir que las burbujas ascendieran hasta la superficie y llevaba también varios paquetes sellados al vacío que contenían un total de 25 kilos de cocaína valuados en eso, en 1.77 millones de dólares. Eso llevó a los agentes fronterizos a descubrir el túnel de aproximadamente 70 metros que comenzaba en una casa en Mexicali y terminaba bajo el agua del mismo canal saliendo obviamente del lado de Caléxico. La verdad, digo, me río porque ¿cuántos túneles no habrá en la frontera? Sé que no es algo que cause gracia, causa asombro. Ahora resulta que ya no son ni por el aire, ni brincando las cercas, ni con los famosos drones. Ahora ya están haciendo túneles submarinos, dicen ellos, subacuáticos, por toda la frontera, por donde puedan pasar droga, están haciendo túneles, se pusieron de moda. De todas maneras, yo insisto que el tráfico grande de drogas hacia los Estados Unidos no se lleva a cabo por estos túneles, ese se lleva a cabo en los aeropuertos de Estados Unidos. Allá aterrizan los aviones que salen de los aeropuertos mexicanos muchísimas veces y no son avionetitas, son aviones grandes, a lo mejor jets completamente cargados porque está documentado también y hemos visto cómo en México se han dado estos, el aeropuerto de la Ciudad de México es el lugar perfecto para que eso ocurra. Pero bueno, ahí les dejo la información, me llamó mucho la atención el caso peculiar del túnel submarino, el narcotúnel submarino. Saludos.